Roberto Palazuelos, que la serie de Luis Miguel le hace mucha gracia. Aunque en su momento el diamante negro dijo sentirse ofendido por la forma como trataron su personaje en la bioserie del cantante, ahora parece haber cambiado de opinión. La verdad es que la serie me dio mucha popularidad y cosas muy buenas, así que bueno, en el momento me molesté, pero ahorita ya me río. De alguna manera le advirtió a Geraldine de que evidentemente Gabriel ya tenía forma de mujeriego, que de alguna manera fuera terminada. Advertir, cada quien escoge y cada quien tiene que vivir su vida.